Sé que ahora te vas Y sé, ya sé que es tarde Hora de entender que ella decidió Y sé, sé que jugamos un juego cruel Juego cruel También Ella en mi mente está Yo sé Que no la olvidaré Oh, sí, también La pude abrazar Yo sé Que él mismo no seré Juego cruel Juego cruel Me mintió Me dijo adiós Juego cruel Juego cruel Música Cuando la puerta pasó Yo vi que la perdía Oh sí, también Ella no volteó Yo vi que nunca iba a volver Juego cruel Juego cruel Me mintió Me dijo adiós Juego cruel 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 Juego cruel